Tenemos a la parte superior izquierda, jugando como Zerg de color rojo, representando a la escuadra de On-Site Gaming, él es Solar. Y tenemos a la parte inferior derecha, jugando como Protoss de color azul, representando a la escuadra de Dragon Kaiji Gaming, también desde Corea, él es Hero. Dice ahí Alexander, se está preparando por si pierde, fue por el sueño, capita. Pues eso dijo Solar, y Scarlett por eso le dijo, oye bro, son las 2 de la tarde, ¿cómo es que tienes sueño? Y Solar solamente se escudó diciendo, solamente dormí 5 horas, me siento cansado. O sea, de alguna manera está como diciendo así de, wey, si pierdo aquí es porque tenía sueño, no porque realmente merezca perder. Bueno, entre comillas, porque ese Solar es como muy berrinchudo a veces. Pero bueno, en cuestión recapitulación, para los que van llegando, el sábado pasado, Solar sí le ganó a Hero. Con esa victoria, Solar logró llegar a las grandes finales de la Open Cup de Asia y perdió contra Dark 3 a 0. Pero digo, finalmente, el último partido oficial entre estos dos, Solar le ganó a Hero. Pero nada, Hero es totalmente un demonio, es un asesino sonriente, como antes se le hacía llamar. Así es que, en mi opinión, creo que esto potencialmente podría ser un 3 a 0 en venganza, en contra de Solar. De a mí se acuerdan, yo creo, señores, que en verdad esto podría ser 3 a 0 para el Protoss. ¡Qué buena iniciativa esta liga! Dice Volcano69.6. Sí, es una gran iniciativa, mi hermano. De hecho, hablando de eso, les voy a poner el comando Patreon, aquí en el chat. Con eso, ustedes entran a la liga, entran ahí a ese enlace y van a poder suscribirse. Y con el simple hecho de estar suscritos a algún nivel, que les pone ahí la opción de la página, ustedes van a estar ayudando directamente al pozo de premios que tenemos para todas las semanas. Y de alguna manera, ustedes van a poder patrocinar esta liga. Bueno, ustedes, me refiero a todos nosotros, con el aporte que hagamos, vamos a seguir manteniendo la escena competitiva de StarCraft II, al menos en este tipo de ligas semanales. Que ya es mucho, que ya es algo. Lo que no hizo Blizzard, nosotros lo estamos haciendo a como podemos. Al igual que otras iniciativas como la War DTV y Korean Royale. Al igual que los eventos de Alpha X, que es con puro coreano, desde siempre. Así es que he ahí todo el esfuerzo que estamos haciendo. Y aparte, ustedes reciben como recompensa estas replay packs, señores. Las replay packs que están viendo de este torneo en particular. Esas solamente vienen incluidas si ustedes son parte del Patreon de la Liga Coreana de StarCraft II. Si son suscriptores de mi canal, lamentablemente estas repeticiones yo no las estoy incluyendo porque no se me permite. Pero bueno, señores, ahí les pongo el link para que puedan aportar directamente al Patreon. Vamos a ver a qué va a salir Hiro aquí. Va a salir aquí con oráculo, como es habitual también en él. Con harassment súper, súper continuo para no dejar respirar ahí a Solar. Y posteriormente yo creo que se nos va a venir un juego de full ofensiva. No creo que Hiro permita que Solar tenga iniciativa en este mejor D5. Sí, 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 sí se murieron las dos adeptas al final del día. Las dos adeptas se mueren. Cinco Serlings. Ya se nos viene aquí el oráculo. Va totalmente hacia el frente, damas y caballeros, para iniciar el harassment en lo que establece su tercera base. Ojito que Solar se va a dar cuenta de esto. Ya está leyendo completamente la iniciativa económica que está intentando traer aquí Hiro. Vamos a ver que del otro lado también lo recibieron. Creo que nada más logró matar a uno de los trabajadores. Y el oráculo, pues ahí quedó herido. Vamos a ver. Aquí es importante que no pierda la tercera base. El secreto del Protoss es justamente esto. Que la tercera base prospere a buena forma y próximamente una cuarta. Dice meter y perder esas adeptas. Se me hace que el cansado es otro, dice Tortuga Bill. Pues yo solamente leí lo que viene en el lobby, hermanos. La verdad es que no me consta si está cansado Hiro o no, pero podría parecer, ¿no? El perder dos adeptas de manera súper temprana, pues no es común, y menos en Hiro. Del otro lado el Overlord. Ya se está metiendo aquí a la plataforma principal. No alcanzó a ver el Concilio Crepuscular, lo cual ya nos está demostrando que va a ser un empuje súper agresivo, pero respaldado por tres nexos. Así es que la economía de Hiro se va a ir potenciando con el pasar de los segunditos, con el pasar de los minutitos. Y este es el secreto de Hiro. Siempre, siempre en todos sus partidos de finales, de eventos, siempre, siempre su tercera base sí o sí estará. Y muy rara vez se le ve ganar con un empuje de adeptas con Glaives a dos bases. O sea, ese opening sí que lo usa, pero no es el más habitual en Hiro. Hiro es como más de macro. Tres, cuatro bases, Stalkers, Disruptors, Colossus. O sea, es como más de esa escuela. Ya utiliza el full adeptas con Glaives a dos bases, como cuando ya, por ejemplo, tiene seguro dos puntos, cuando ya va arriba en el marcador. En una serie de final, cuando va cero a cero, pues generalmente sí trata de jugar más macro, más económico, más safe, para poder llevar la delantera, ¿no? Por cualquier cosa. Al menos eso es lo que se ha visto mucho en Hiro a mitad del año pasado hasta el día de hoy, señores. Hasta el día de hoy. Y justamente cuando perdió el showmatch en contra de Ragnarok hace dos semanas, que quedó 4 a 1, precisamente cuando Ragnarok le ganaba cada partido fue porque no había tercera base, o porque a lo mejor sí la tenía, pero la cuarta base la estaba pierde y pierde y pierde y pierde. Así es que por eso para Hiro es imprescindible tener la tercera base en pie. Ojo ahí con los oráculos, hermano. Los oráculos pierde uno después de todo. Así es que Solar, pues sí está como muy... Está como iniciador de batallas, ¿eh? Fíjense que yo llegué a pensar que iba a ser, digamos, lo convencional por parte de Hiro, que siempre llega antes de que me hagas te hago, pero... Pero sí lo está haciendo bien después de todo el buen Solar. Así es que sí, como dijo ahí Tortugavilla en el chat, creo que el cansado es otro. Ahí le metí una guarda de Stasis. Le dejó 5 trabajadores ahí inertes. Así nos viene el Spirit también por parte de Solar. Y fíjense toda la macroproducción de Solecito. Edificaciones, tumores, tecnologías, reinas, cucarachas. Ahora sí ya se nos viene la combinación de unidades terrestres y aéreas. Damas y caballeros, vamos a ver qué tanto daño puede ir haciendo. Pumba, y adiós ahí a los oráculos, ¿eh? Los oráculos están cayendo poco a poco y los Zylots, vean nada más cómo están chillando los Zylots. Solamente quedan los oráculos. Ya se cae otro. Dos oráculos contra uno. Y vean nada más cómo las reinas sí lograron ejecutar toda la iniciativa ofensiva de Hiro. Diablos, hermano. 72 trabajadores para Solar, 65 para Hiro hasta el momento. Y evidentemente, pues ya Solar sigue produciendo más y más unidades. Y yo creo que con las mutas podría ganar el juego, ¿eh? Creo que ya con las mutas podría ganar el juego. Vamos a ver lo que sabe Hiro en estos momentos. No, no tiene idea de la Spira, señores. No tiene idea de la Spira y mucho menos de lo que se viene. Ni de la tecnología aérea que ya está produciendo ahí Solar. Así es que yo creo que cuando empiezan a llegar las mutas... Fíjense. Ya tiene 8 mutas. Más las 3 que está trayendo. Más las 2 reinas. Más lo que ya tiene en pie. Sí podría agarrar muy mal parado a Hiro. Ah, bueno, ya lo vio. Así te quería agarrar, puerco. Ya sabe que vienen las mutas aquí en el perímetro derecho. Así es que esto podría ser defender o morir. Solamente tiene un Stalker, hermano. Un Stalker y próximamente aquí los Arcontes. Pero las mutas van a ser mucho más veloces. Buena por parte de Hiro. Ahí como le cierra el paso con un par de Stalkers. Pero recuerden que los Stalkers no tienen Blink. Así es que no van a poder alcanzar. No van a poder Blinkear para intentar justamente eso. Cerrarle el paso aquí a todas las mutas. 5 kills en contra del Protoss. Viene el Fénix en la retaguardia. Y bueno, finalmente logra ahuyentarlo. Solamente para esperar un par de segunditos más. Cuando ya se están incorporando más y más unidades ofensivas a favor del Zerg. Fíjense nada más. 14 mutas, 14 cucarachas, 4 reinas, 31 Zerlings. Y del otro lado sigue cerrando espacios aquí. Los oráculos no han podido venir a hacer un gran harassment. Porque aquí ya se lo están chutando todo, hermano. Lo interceptaron de muy buena forma. Ahí las mutas de Solar. Y se está preparando ahora sí por el carril izquierdo. Así es que el panorama ofensivo ha mermado por completo en contra de Hiro. Y sigue creciendo a favor de Solar. Nada más. Aquí lo va a agarrar mal parado. Tiene que regresar a defender, señores. Pero un par de mutas. O bueno, muchas mutas quedaron en pie en el perímetro derecho. Y esto es defender, matar o morir para el buen Hiro. Aquí lo está ahuyentando. Porque tiene los arcontes y tiene un inmortal de amenaza atrás. Pero finalmente perdió una de las forjas, señores. Así es que no va a haber más tecnologías continuas para Hiro. Va a tener que depender totalmente de una. Y eso significa tiempo. Y en estos momentos Hiro no tiene tiempo porque tiene el asedio a dos flancos. En el flanco terrestre, en el flanco aéreo. Y fíjense, las mutas están paseando y haciendo lo que les viene en gana. En la primera y en la segunda base. Obligando a que Hiro tenga que llevar a gran parte de su army a ahuyentarlas. Diablos. 32 kills en contra de Hiro. 34 trabajadores para el protos. 72 para Solecito, señores. ¿Cómo ven el panorama? A ver ahí una guarda de Stasis. Ya tenemos faro de la flota. Uy, cae ahí en la trampa el buen Solecito. Pero insisto, sigue habiendo mucho compromiso ofensivo ahí a favor de Solar. Está cayendo otro oráculo. Está cayendo el Fénix. Le está pegando con todo ahí a los inmortales, hermano. Focus a los inmortales. Ya basta, Freezer. Solar toma el primer punto a su favor. Ok. Pues bueno, Solecito toma el primer punto. Pues yo pensé que estaba cansado, ¿eh? Pensé que estaba cansado y la realidad es de que vimos cansado, pero al buen Hiro. Así que no se cumplió mi predicción, señores. Yo había pensado que iba a ser un 3 a 0 contundente ahí para Hiro. La realidad es de que no fue así. Y eso que está cansado, dice Acer Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Saludos. Qué gusto saludarte después de tanto tiempo, hermano. Y bueno, ahí está la apuesta. La apuesta para el segundo mapa, señores. Recuerden que esto es el mejor de 5. El primero que llega a 3 puntos a 3 mapas es el ganador absoluto de todo esto. Así que bueno, vamos a seguir viendo cómo va a reaccionar aquí nuestro amiguito Hiro. No le vaya a pasar lo del sábado. Imagínense, eso sería doloroso. Sería como doloroso que pierdes el sábado en las semifinales contra Solar. Y luego vienes aquí a la final de la liga coreana de StarCraft 2 un par de días después y también te mueres. Ay, sería como doloroso para Hiro. Teniendo en cuenta que Hiro, o sea, Hiro jugó bien. A mi punto de vista, jugó bien en el Festival de Pig. Pero se murió en contra de Max Packs. Luego también jugó en el Into the Alpha Expro Circuit. Pero se murió en la final en contra de Ibión. O sea, el mayor punto de victoria de Hiro en estos últimos meses han sido las Open Cups de Asia y de Américas. Es donde se muestra mucho más fuerte ganando primeros lugares sin miedo a equivocarnos. O sea, ahí seguro casi casi, entre comillas, tiene asegurado el primer lugar. Pero en otros eventos como por ejemplo los que estamos viendo hoy día. Como Into the Alpha Ex, en los eventos de la liga coreana. O sea, juega bien, pero al final se tropieza y queda en segundo lugar. O sea, al menos es lo que he notado a lo largo de estos meses. Vámonos. Ok, damas y caballeros. Segundo juego, segundo mapa. Tenemos en la parte inferior izquierda jugando como ser de color rojo. Representando la escuadra de On-Site Gaming. Con un punto. Él es Solar. Y en la parte superior derecha, jugando como protos de color azul representando la escuadra de Dragon Kai Z Gaming. Con cero puntos hasta el momento, él es Hiro. Solar haciendo trabajo psicológico, dice Mandrilok. Y tiene sueño totalmente despierto, se mata hasta los el naga, dice Samael. Pues sí, hermano. No, yo creo que Hiro sí se va a recuperar. La verdad es que no creo que sea algo así tan arrasante. La verdad es que no creo que sea así. Y si sí, pues bueno. Entonces Solar estaba nada más trolleando. Nada más quería desorientar a Hiro para hacerle creer a Hiro. Esto va a estar fácil. Está cansado. La tengo fácil, ¿no? Y a lo mejor está despistando por completo a Hiro. Puede ser que a lo mejor Solar esté súper motivado. Esté súper prendido. Tenga un energizante ahí en su escritorio. Y que esté full despierto. Pero a lo mejor dijo eso para que precisamente Hiro dijera. Ok, esto va a ser fácil. Esto va a ser easy. Eso podría ser un plan psicológico, ¿eh? Eso podría ser una maña. Y finalmente no está haciendo trampa para nada. Ahí Solar. Ahora sí que ya es cuestión si se la cree por completo Hiro. Pero así dormido, dormido, dormido o cansado. Yo no lo siento aquí a Solar, ¿eh? Al contrario, lo vi muy proactivo en la forma de atacar a diferentes frentes. Y sobre todo con las mutas. O sea, las mutas fueron lo que le dio toda la ventaja, ¿no? Toda la ventaja de estar atacando aquí y allá. Destruyendo las edificaciones, trabajadores. Y al final, pues lo más importante, ¿no? La resistencia con inmortales. Las mutas definitivamente fueron las que llevaron directamente a la victoria para Solecito. Y bueno, también la inversión de ejército, ¿no? Y la presencia de ejército. Pero las mutas sí jugaron un papel, pues muy importante en la primera victoria de Solar. Estamos completamente en vivo, señores. Muchas gracias por continuar con nosotros. No olviden darle follow al canal si no lo han hecho. De esta manera, la plataforma les estará avisando cuando estamos totalmente en vivo. Transmitiendo este tipo de eventos de alto calibre de StarCraft II. Esto es un evento muy noble. La liga coreana de StarCraft II. Muy, muy noble porque garantiza, garantiza que los jugadores cada semana vayan jugando por 400 dólares. Al igual que las Open Cups. Solo al ganar la final. Jaja, te cagué. Se va corriendo. Alguien que llame a Jim Racing le digan que sí sirven las mutas. No, las mutas sí sirven, señores. La verdad es que en juegos profesionales que hemos visto a lo largo de estos años. Tanto contra Terran como contra Protoss son bastante funcionales. Siempre y cuando el Protoss o el Terran no se lo esperen. Porque obviamente si un Protoss... O sea, yo creo que yo le doy la razón a Jim Racing cuando el Terran o el Protoss lo esperan. Así que lograron ver la espira en buen tiempo. Ok, se pueden preparar para cerrar espacios. Con torretas o con stalkers o con las unidades correspondientes para taponear. Pero cuando un Terran o un Protoss no espera la espira. Y por consiguiente las mutas es un Protoss que puede caer muy bajo en cuestión económica y hasta el GG. Pero insisto, es cuando no lo espera. Y eso justamente fue lo que pasó. Se dieron cuenta que gran parte del juego mientras Hero merodeaba no logró ver la espira. Ya se dio cuenta que ya había mutas pero cuando ya iban volando a la mitad del mapa. O sea, y ni siquiera tenía Blink cuando llegaron las mutas a su territorio. Entonces, poquito a poquito las mutas se fueron juntando y son funcionales. Son muy funcionales. Exactamente, las mutas son situacionales. Mejor dicho, imposible mi querido Donate. De hecho. Son dependiendo de la condición de juego. Y ojo, se nos viene empuje a Full Adepta con Glaives. Y al parecer va a ser únicamente a dos bases por parte de Hero. Pero me parece que Solar lo espera. Porque Solar está posicionado aquí con el Overlord. Del otro lado y ya lo vio totalmente. Solar sabe la estrategia inicial de juego de Hero. Atención. Vamos a ver nuevamente la perspectiva de Solar. Sabe de la robótica. Sabe del Twilight. Sabe de las dos Getways. Y hasta ahí nomás, hermano. También se nos viene centro de robótica. Uy, lo va a combinar, hermano. A ver, vamos a ver. Lo va a combinar con unidades de daño en área. Pero el primer empuje sí es una realidad con Full Adepta. Ya tienen las Glaives. Vamos a ver cuántas Adeptas van en camino. Son 10 al menos. 11. 11 Adeptas y ya van a llegar del otro lado. Las reinas se adelantan un poquito. Wow, para atrás. Pero está a dos bases. Giro únicamente a dos bases. Y cuando empiece a traer unidades más pesadas como Colossus o Disruptors. Esa inversión va a ser fuerte. Y si no hay una tercera base, si Solar defiende, potencialmente podría ganar el juego. Se viene el 2 a 0, dicen ahí en el chat. Sí, es posible. Tristemente, sí. Yo esperaba. La verdad es que no sé qué esté pasando con Hero. Como les digo, hace dos semanas jugó un showmatch en contra de Ragnar y lo perdió 4 a 1. Después se levantó en el torneo de Peak. Se los juro que se levantó. Y en el torneo de Guardi está jugando bien. Está en el grupo B y está ganando sus puntos de buena forma. El buen giro. De hecho, creo que tiene 0 puntos en contra en el Guardi TV y Korean Royale. Y está jugando bien. Pero el día de hoy, señores, sí, creo que le está perjudicando. No sé. No sé que le esté perjudicando. Pero definitivamente sí está tomando iniciativa total el jugador ser. Bueno, ya estableció su tercera base. Va a ser Drops de Disruptores, hermanos. Con motor gravitatorio. Esta misma build se la hizo a Ragnarok. Justamente esta misma build se la hizo a Ragnarok en el showmatch. ¿Pero qué creen? Bien, aventó a las adeptas acá. Y el prisma de transposición se le murió acá con tres reinas. Con los dos Disruptores arriba. Y eso fue insta-GG, hermano. Entonces, el fail que tuvo en contra de Ragnarok hace dos semanas atrás. Aquí viene a enmendarlo. ¡Qué diferencia, carajo! Y fue la misma situación. Las adeptas se siguieron de frente. No las canceló. El prisma se le cayó aquí con las tres reinas. Y pues ya insta-GG, señores. Fue una pérdida muy, 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 pero muy lamentable para Hero. Aquí ya, al parecer, ya lo está tratando de juntar. Evidentemente, los Serlings ahí tratando de cerrar espacios para que no aterricen los Disruptores. Y ahora sí se nos va a venir el ataque combinado, damas y caballeros. Esto podría ser fructífero para el jugador protoniano. ¡Bumba! Una de las reinas cae. Sigue habiendo un millón de adeptas ahí en la parte de atrás. Pierde el prisma, hermano. Pierde el prisma nuevamente. Y los dos Disruptores. Giro todo bien en casa, papá. No te la puedo creer. Le pasó con Ragnarok. Bueno, al menos aquí duró más. Al menos aquí duró más, pero pasó la misma triste historia. Vuelve a perder el prisma. Obviamente, con los dos Disruptores arriba. Y el depender a pura adepta aquí, pues la verdad es que no es algo sano. Ya viene con refuerzos de Stalkers. Pero el punto es que volvió a perder el prisma junto con los dos Disruptores. La historia se repitió, señores. Nada más que ahora con Solar. Bueno, al menos aquí ya están llegando refuerzos. Porque en ese showmatch contra Ragnarok vio Insta GG. O sea, se le cayó el prisma y GG. Luego, luego ya se salió del mapa. Pero aquí al menos, como tiene una economía de tres bases. Ya van llegando Stalkers con Blink. Por eso no se ha salido. Todavía sigue combatiendo, señores. Solar tiene tres bases funcionales. Está buscando una cuarta. Y vienen 13 Cucarachas de a una, bro. Va a depender totalmente de estos Disruptores. Muy buena. Primer Shot. Segundo Shot. Ok. Esa tercera base es importantísima para Solecito. Blink hacia adelante. Le cierra el camino, hermano. Qué buena por parte de Hero. Y esto ya deja totalmente a su disposición esa tercera base. Pero por el otro lado, Solecito va llegando con todo este Romba y de Zerlings. Tenemos 117 de Supply General para Hero. 133 para Solar. Tiene que priorizar daño para destruir el tercer Hatchery. La cuarta Hatchery, perdón. Sí logra destruirlo, señores. Siete kills en contra del Zerg. Solar no logró hacer nada del otro lado. Se le van a morir todos los Zerlings. Y aquí Hero sí logró avanzar. Fueron 10 kills, 10 trabajadores. Pierde la Hatchery y sigue ganando terreno. En recursos perdidos. Pues Solar ha tenido muchas más bajas. 9.022 contra 5.950 de recursos para Hero hasta el momento. Uy, solamente una cucarachita. Pero bueno, el punto es de que Hero se va a tener que ir a dormir con el remordimiento de que en este mapa volvió a perder el Prisma junto con los Disruptores. Igual ya logró hacer ataque. Le logró cancelar la cuarta base. Pero el punto es, hermano. Tú siendo un pro tan fuerte, ¿cómo se te muere el Disruptor de esa forma y dos veces contra un Zerg? Tenemos Proxy Pylon. No, hermanos. Parece ser que aquí Hero va a ir tomando totalmente la iniciativa ofensiva. Está a tres bases. Ay, ay, ay. El Pylon, hermano. El Pylon. Asegurarse de que no vaya a Proxiar. Bueno, el desgraciado logró ahuyentarlo después de todo. Vamos a ver las mejoras. Tier 1. Velocidad de Prisma de Transposición. Warping. Blink. Y Gleaves. Vamos a ver el valor del ejército hasta el momento. Tiene mayor valor el ejército de Hero. Con 2.175 de minerales y 1.025 de gas Vespeno. Mientras que Solar, en el valor de minerales, tiene 1.800 y 525 de gas Vespeno. ¡Wow! Pues está defendiendo bien después de todo ahí, Hero, ¿eh? Yo pensé que iba a ser un inminente GG. Pero fíjense, también ha perdido bastante Solar. A pesar de que se defendió y logró mantener o neutralizar la situación, invirtió bastante y perdió bastante. 6 reinas, 50 cucarachas, 123 serlings, una hatchery, 12 tumores, 10 trabajadores. Y aquí Hero, bien o mal, ya está estableciendo su cuarta base. ¡Wow! A ver, del otro lado, ahí solecito, ya sabe de la cuarta base ahí de Hero. Hero nuevamente cerrando de manera extraordinaria todos los pasos para que los Erlings no puedan hacer daño, no puedan obtener más información. Así que definitivamente Hero se está cerrando muy bien, ¿eh? Muy, pero muy bien el jugador de Dragon KC Gaming. Vienen 7 Veilings ahí en producción para defender. Solar ya sabe que va a empezar a estar encerrado, porque un Protoss potenciado a 4 bases es algo totalmente imparable. Adiós ahí a la amenaza de estos 2 Veilings. Y ahora sí se nos viene un ataque bastante complicado para Solar, teniendo en cuenta que casi no tiene Creep. Está muy, muy, muy recortado. Trae 3 Disruptores ahí en la retaguardia. Viene el primer Shot. Si logra pegar el primero, el segundo, no. Pero tiene un tercer Disruptor, señores. Si aquí lo que quiere es sí o sí tirarle la cuarta base aquí al Zerg, ese Disruptor le pegó a la nada. Vienen más y más refuerzos de Disruptores. Esto debe ser amenazante para el jugador de On-Site Gaming. Solar Blink, hacia adelante, se acabó. Se acabó. Perfecta Voltis a favor de Hero. GG, well played. Primer punto para el Protoss. Muy buena. Muy, muy buena. Muy buena, muy buena por parte de ambos jugadores. Uno como defensor en el caso de este Solar. Pero también hay que admitir, señores, que ese Prisma y esos Disruptores volvieron a caer en este mapa. Después de casi dos semanas se repitió la historia. Pobre Hero. Pero bueno, cosas que pasan. Vámonos, vámonos al tercer mapa. Recuerden que esto es al mejor de 5. Así es que todavía potencialmente podríamos tener 3 juegos más. 2 OP, dice ahí el buen Acer. Sí, vamos a pagar las apuestas, señores, antes de que se me olvide. Se la vamos a dar aquí al buen Hero. Y ahí iniciamos la otra predicción de una vez. Vámonos. Ok, pidió un minutito ahí el buen Hero. Ah, no, no es cierto, ya dijo Go. Ok, vámonos. Tercer juego, señores, de esta gran final. Es la tercera semana donde no estamos viendo a Bion y a Maru. Las dos primeras semanas, para los que no sepan o los que vayan llegando, fue Maru en contra de Bion. Y Maru en contra de Bion también la segunda semana. Así es que en esta tercera ya variamos un poquito. Solar y el buen Hero. Gracias a todos por estar con nosotros, señores. En esta noche gloriosa de StarCraft 2, 11.26 PM. Pero ya estamos en las finales, señores. Así es que yo le doy máximo unos 40 minutos más para terminar con esta tercera semana de Liga Coreana de StarCraft 2. Vámonos. Ok, damas y caballeros, Dragon Scales. Tenemos en la parte superior izquierda jugando como ser de color rojo, representando la escuera de Onsite Gaming. Él es Solar. Y en la parte inferior derecha jugando como Protoss de color azul, representando la escuera de Dragon Kai'Se Gaming. También con un punto, él es Hero. Y aquí le va Néstor. Ay no, miren, finalmente sí logró establecer su segunda base en el cúmulo correcto. Ahí el buen solecito. Ahí está nuestro loguito. Bastante chulo nuestro loguito de la Corean StarCraft League. Gracias por seguir en la transmisión, señores. Estamos en el tercer mapa. No olviden dar follow a los que van llegando aquí al canal de Twitch, que veo que hay gente que está entrando. No olviden darle follow para que así la plataforma les pueda avisar cuando estemos totalmente en vivo con muchos eventos de StarCraft 2. Se vienen varios eventos, aparte del de Wardy Royal Korean, el del Korean Royal, perdón, siempre lo digo al revés. Se vienen varios showmatch, eventos de Alfa X como siempre. Y entre ellos, pues les digo, estamos planeando el showmatch entre Dark y Oliveira. Tenemos este showmatch pendiente. Tenemos juegos ahí pendientes con SOS, con TY. Así es que en las siguientes semanas, en las siguientes semanas tendremos que ir haciendo más eventos aquí en el equipo. Estén pendientes ahí en las redes sociales, señores, que es donde posteo todo lo relacionado a eventos pros de StarCraft 2. Prácticamente todos los días vamos a estar con transmisiones desde la semana pasada hasta el próximo domingo. Porque recuerden que el sábado y domingo venimos a castear también la Wardy TV Korean Royale, que es también otra iniciativa para ayudar a los jugadores de Asia, de GSL y demás. Entonces tenemos ese compromiso sábado y domingo. Tenemos la Open Cup. Es que mucho StarCraft 2, señores, este fin de semana. Y mañana tenemos lo mejor de las dos semanas de StarCraft 2 que incluyen juegos de Open Cups, que incluyen juegos del Festival de Pig. Y por supuesto del Festival de Guardi. Ya está llegando ahí para visualizar qué es lo que hay. Está teniendo iniciativa. Iniciativa muy bien por parte de Hiro. Y otra parece ser que va a ser empuje con Adeptas. Hiro sí sabe de la tercera. Y sí, va a volver a ser un empuje súper agresivo a favor del Protoss. Ok, no. Decidió cambiar. Va a ir todavía un poquito más agresivo. Con el Sagrario Oscuro, hermano. No sé si sea tan buena idea, porque si aquí Solar logra taponearlo y descubrirlo con las esporas, va a ser complicado. Digo, obviamente todavía no hay esporas, pero igual. O sea, Solar no es alguien que nada más juega así sin esporas. O sea, siempre las pone por cualquier cosa. Si hay Fenix, si hay Uráculos o DTs. O sea, ya es alguien que está totalmente familiarizado con el juego de Hiro. Digo, lo acaba de vencer el sábado pasado. Así es que creo que está totalmente preparado para eso y para muchas otras cosas más. Aquí lo ideal es de que ya va llegando el Prisma. Digo, aquí lo importante es de que Hiro sabe de que existe esta tercera base. Así es que se puede igual acomodar en este perímetro aquí en la parte de arriba. Entrar de manera sigilosa. Y lo más que podría hacer es destruir la reina y todos los trabajadores. Para igual ir dejando atrás en la gestión económica a Solar. El problema es de que Solar ya también se está anticipando. Fíjense nada más, Solar leyendo todas las estructuras que ya tiene. Ya cínicamente lo sabe el hermano Solar. Oh, wow. Y ahora sí que va a tener que tomar cartas en el asunto, hermano. Y de hecho justamente lo sabe. Sabe que los DTs son inminentes. Y por eso ya vienen tres esporas en construcción. Aquí lo mejor que puedo hacer es justamente Body Block. Puedes matarme varios Zerlings. No me duele tanto que me mates Zerlings. Pero sí me duele que me mates las esporas o por supuesto las reinas. Así es que fíjense, ya logró taponear. Como les habíamos mencionado, Solar siempre está preparado para cualquier tipo de eventualidad. Me hubiera gustado que hubiera sido mejor un empuje temprano de Glaives con Adeptas. Al menos así trata de mantenerlo bailando de lado a lado. Y un par de kills. Pero pues bueno, estos DTs definitivamente pues no. No hicieron el daño que quizá hubiera querido a EA Hero. Y le va a apostar todo al Blink DT. Todo se lo va a apostar al Blink DT. Y este Zerling logró ver que tenía Cronobust, el Sagrario Oscuro. Por ende, sabe que la producción va a seguir por parte de DTs. De parte de Hero obviamente. Y obviamente si hay Cronobust, dice este bro, aparte que me va a seguir hostigando con DTs. Con una cantidad fuerte de DTs. Me va a traer al andar sombrío. O el Blink DT. Así es que Solar lo sabe al 100%. Este Zerling. Este Zerling que quedó aquí muerto. Hace un par de segunditos atrás logró ver eso. Así es que bueno señores. Vamos a ver qué es lo que sale. Sigue habiendo producción continua por ambos jugadores. 8 cucarachas por parte del Zerling. Ya vienen también ahí mortales. Viene Blink de los Stalkers. Pero lo más importante es esto. Estos DTs que siguen pegando. ¡Hay Overseer hermano! ¡Wow! Se tiene que hacer Blink para salir de todas las garritas de aquí de los Zerling. No me digas que toda esta inversión se va a ir al demonio. Sí, los van a alcanzar. ¡Oh! Qué mal para Hero. Muy, muy mal para Hero. Y ningún DT logró llegar a casa. Todos los DTs. Los 6 que invirtió Hero. Los 6 que se mueren señores. Y pues bueno a Hero no le va a quedar de otra más que intentar traer unidades de daño en área. Coloso Disruptor para venir totalmente hacia el frente. Aquí esto podría ser. Esto podría ser. A ver si le da tiempo de destruir esta cuarta base. No buena por parte de Solar. Nuevamente llega en tiempo y forma. Aventándole toda la amenaza de los Zerlings y de las Cucarachas. Vamos a ver qué pasa. Ok. Uno de los casters. Tiene lag. Esperamos. Menos mal no fuimos nosotros. Exactamente. Menos mal no fuimos nosotros. Así es que hay que esperar. Bueno. ¿En qué estábamos? Ah bueno. Si le vuelve a pasar eso a Canol ya se va a tener que salir. Ahí dicen los admins. Bueno. Son cosas que a cualquiera le puede pasar señores. Pero si es muy doloroso que pasen las finales de un evento. Ahí se metieron los DTs. Vamos a ver si aquí va a aparecer algo. Bling hermano para sortear a todos estos Zerlings. Pero al final del día Solar sigue taponeando de buena forma. ¿Se dan cuenta? Invirtió aquí en los dos DTs. Trató de hacer daño. Presencia. Solamente hizo distracción en lo que llegaba a toda esta línea de ataque. Pero igual no creo que sea suficiente para poder hacerle daño a la resistencia ahí de Solecito. Finalmente Solar logró establecer su cuarta base. Y lo están corriendo a patadas hermano. Solamente ese disruptor podría hacer algo importante. Pumba. Ahí se llevó un par de cucarachas. Vamos a ver que llegan los Zerlings ahí en la parte de la retaguardia. Sigue pegando por aquí por allá. Haciendo focus ahí a uno de los inmortales. Sigue habiendo un combate bastante cerrado. Damas y caballeros. Solar sigue llegando. Empujando. 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 Solar está totalmente arriba en su play general. 132 a 85. Y Hero nuevamente taponeado hermano. Tiene que regresar con la cola entre las patas a sus tres bases. Y el contraataque de Solecito ya es totalmente una realidad. En el que bueno sencillamente no creo que Hero pueda escapar airoso de todo esto. A menos de que este disruptor salga y metan buenos shots. Buenas chuzas. Pero honestamente la tercera base corre mucho riesgo. Vamos a ver ahí esa explosión. Dos cucarachas pero Solar. Sigue mandando más y más unidades. Y como se darán cuenta en la tabla de producción. Sigue estando muy arriba el jugador de on-site gaming. El jugador que estaba cansado señores. Aquel que dijo son las 2 de la tarde y estoy cansado. Quiero dormir. Bueno. Él está llevándose el primer lugar. Adiós a la robótica. Ya no va a haber más disruptores. Solamente quedan un par de colosos. Y creo que esto se acabó. GG. Well played. Solar 2 a 1. ¿Qué hace ahí Scarlet? Ah pues la invitamos a que mirara los juegos. La invitamos a que mirara los juegos. Bueno vámonos al posible último mapa de la noche señores. Al posible último mapa de la noche. En donde si Solar vuelve a meter gol. Se lleva el primer lugar. Ok. Vamos a elegir resultado. Y se lo damos aquí a Solecito. Venga. Ok. Listo. Go, go, go. Vámonos al siguiente mapa que es Royal Blood. Ok. Royal Blood. Sí señores. Aquí anda Scarlet. Anda Scarlet y Cats. Como tal no son casters del evento. Pero pues como Scarlet participó. Quiso ver juegos. Y pues aquí está. Digo no le vamos a decir que no. Digo finalmente. Ella también. Gracias a ella. Este evento es una realidad. Entonces imagínense que le digamos. No, no, no. Ni madres. No puedes ver los juegos. Pues no. Nos veríamos mal como organización. ¿Están de acuerdo? Entonces. Entonces. Tenía que. Se le tenía que invitar sí o sí. Tratarla como la reina de las cuchillas. O como la princesa que es. Se le tenía que tratar así a Scarlet. Pero bueno señores. Vamos al siguiente juego. Que podría ser el último. Aquí en Royal Blood. Es Scarlet. ¿Cómo le vas a decir que no? Dice Nerfayor. Exactamente hermano. ¿Cómo le vamos a decir que no? Vámonos al juego. Bueno señores. Tenemos el cuarto mapa. Tenemos en la parte superior derecha. Jugando como ser de color rojo. Representando la escuela de On-Site Gaming. Desde Corea y a Match Point. Él es Solar. Y en la parte inferior izquierda. Jugando como Pratos de color azul. Representando la escuela de Dragon Kaiji Gaming. Con un punto hasta el momento. Él es Hero. Bueno pues Hero. Ya en problemas. En el partido pasado. Le apostó mucho a los DTs. En el juego temprano. Hacer una gran incursión. Pero esa incursión. Simplemente le resultó contraproducente. Ya que perdió a sus 6 DTs iniciales. Toda esa inversión se fue a la nada. Solar logró mantener la resistencia. Con sus unidades. Con las esporas. Y por ende. Fue creciendo y creciendo y creciendo. En tecnología y en economía. Defendiendo de una manera súper estoica. Su cuarta base. No cayó. Y la agresión de Hero. Por dos frentes. En la plataforma principal. Y luego por la parte de abajo. Ninguna de las dos. Logró hacerle mayor daño. Ahí a Solar. Por ende. El contraataque. Y el GG. Esa fue la fórmula. Efectiva. De Solecito. Y quién sabe. Qué le está pasando aquí a Hero. El sábado. A pesar de que no ganó. El sábado. A pesar de que también quedó eliminado. Por Solar. Al menos. Mostraba. Un juego. Un poquito más. Constituido. Más ofensivo. No lo sé. Pero bueno. Señores. Eso es. La realidad. De. Pues del día de hoy. Con el buen. Hero. Aún así. Siento que aquí. Potencialmente. Podría meter el empate. No sé por qué. Sigo creyendo. Que Hero. Podría. Recuperarse. Aunque. Si a mí me preguntan. También. Eso de que Solar. Estaba cansado. No se la creo. Eso definitivamente. No se la creo. Porque. No estás jugando. Contra un Protoss. De ligas más bajas. O un Protoss. Que apenas ven ascenso. Estás jugando. Contra alguien. Que ganó GCL. Y Dreamhack. El año pasado. Alguien. Que gana 10 Open Cup seguidas. En Asia. Y en América. Se abró. Estás jugando. Con alguien. Que estaba arriba. De Max Pax. En la tabla de Aligulac. Que de hecho. Ya no es así. Hero. Ya no es el mejor Protoss. Hoy día. El mejor Protoss. Es Max Pax. Y el segundo. Por lo que vi en la tabla. Es Hero. Porque recuerden. Que antes de Intellectual Masters. El mejor Protoss. Era Hero. Y el segundo. Era Max Pax. Y ahora no. Señores. A hoy día. Max Pax. Es el primero. Y el segundo. Es Hero. Tercera base. Por parte de Solar. Así es que va viento en popa. Su composición inicial. Aquí algo que también hay que destacar mucho. Es de que Solar no ha tenido que perder tiempo. De establecer su segunda base. Aquí primero. Y luego dar la vuelta. Y pelear con la sonda. O sea. Definitivamente. Va viento en popa. En el 3 minutos. Teniendo su tercera base. En ejecución. Del otro lado. Vamos a ver. Que va a salir Oráculo. Va a salir a una estrategia diferente. Una estrategia distinta. A lo que. A lo que vino haciendo. A lo que vino haciendo. Pues en los últimos juegos. Solar está jugando. Su psico micromanejo. Dice Mandrilog. Pues igual y si. No lo sabemos. Porque así de que esté cansado. Yo no lo veo. De cansado. No tiene nada. El buen Solar. Bueno. Al menos en mi punto de vista. El haber. El haber cerrado espacios. En el juego pasado. Y el haber contraatacado. Como lo hizo. No. Es alguien que sí está súper. Súper. Súper atento. Adiós ahí al tumorcito. El oráculo. El oráculo. Va por más kills. No. Se está cerrando bien ahí Solar. Aquí Solar ya visualizó. Lo que hay en la plataforma principal. O sea. Tiene este Overlord aquí. Todo cínico. En la plataforma principal. Fíjense. Si va a ser una. Un embate. Inicial de. De puro oráculo. Esto lo hacía en Dreamhack. Justamente. Lo hizo mucho en Dreamhack. También en las Open Cups. Pero. Pero. Donde se notó más. Este opening constante. De full oráculo. Fue en Dreamhack. Del año pasado. Justamente en contra de Scarlet. Ahora que recuerdo. Fue en contra de Scarlet. En Open Cups. Si lo usa. Pero no tanto. Lo que más usa en Open Cups. Es. Inicio agresivo. De full adepta. Con Glaives. Ay. Qué cuardo de Stasis. Al menos se dio cuenta. De la madriguera de cucarachas. Así es que el juego. Ya totalmente garantizado. En cuestión leída. En lectura de juego. En lectura de juego. Ya garantizado para Hero. Al menos hasta el momento. Viene. Viene producción de Forja. Viene producción de Concilio Crepuscular. Dos Getaways más. Y está invirtiendo en su tercera base. Así es que también le está. Hero. Apostando al juego tecnológico. Y por ende. También al económico. Por este tercer nexo. Solar. Sin embargo. Ya se avienta totalmente. Hacia el frente. Oh. Las adeptas poco a poco. Empiezan a caer. Se divide hermano. Solar está en todos los malditos lados. Y sigue teniendo mayor producción. Una producción constante. A tres bases. Por parte del jugador Ser. Recuerden que estamos a Matchpoint. Y bueno. Del otro lado. Aquí este Stoker hermano. Uy. Le faltaba nada. Bueno. Logró salvarse después de todo. Pero fíjense el posicionamiento de Overlords. Solar va a tener lectura absoluta. De todo lo que entra y sale. En las esquinas del mapa. Con esos Overlords. Fíjense. Solar está súper ofensivo. En este posible último juego. Quiere acabar esto. De la manera más rápida. Entonces si le estoy creyendo. Si te estoy creyendo. Hijo. De que está cansado. No hermano. Lleva con todo y reinas. Este empuje también es bastante sádico. Aunque también es de mucho riesgo. Porque no hay inversión de cuarta base. Hay inversión en muchas unidades. Es pesado. Este ataque inicial. Sin embargo. Si el Protoss defiende. El contraataque podría ser letal. Para el Ser. Pero de lo que yo recuerdo señores. Esto le ha salido a Solar muy bien. En los últimos enfrentamientos. Tanto del sábado. Como de otros eventos. Así es que aquí podría venir el GG inminente. Ya empieza ahí el Kree. Ya empieza a llover Kree por parte de los Overlords. Para garantizar la sustentabilidad de las reinas. Ve nada más señores. Aquí agarraron muy mal parado a Hero. Ya tenemos transfuse directas por parte de las reinas. Cae uno de los oráculos. 18 trabajadores en contra del Protoss. Ya basta Freezer. Ya basta. No. Aquí se le cayó el partido. Creo que el cansado era otro. Creo que el cansado más bien era Hero. Esto ya es GG. Por eso les dije. Este Opening. Es de que ya quiero acabar las cosas súper rápidas. Tiene riesgo. Pero finalmente esto lo domina muy bien Solar. Esto ya es GG señores. Esto ya definitivamente se lo lleva Solar. Es más. Ni el Blink está listo. Pierde el tercer Nexo. Y sigue llegando el desgraciado. Con más y más y más unidades. Las reinas ahí en la parte de atrás. Donde está el Kree. Pues garantizan el transfuse a todos sus guerreros. A todas sus hijitas. A todos sus Zerlings, Cucarachas y Ravayers. Adiós a otra unidad. Y ahora sí el enjambre totalmente desatado. Damas y caballeros. Vean nada más. Con tanto poder. Con tanto odio. Hero al parecer no va a poder superar a Solar. Ni en la Open Cup de Asia del sábado. Y al parecer tampoco aquí en la Liga Coreana de StarCraft 2. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Buena movida por parte ahí de Solecito, hermano. Bueno, aquí se está defendiendo a capa y espada el buen Hero. Pero ya dos bases. Está como muy, pero muy limitado, señores. Del otro lado van los oráculos. Fueron dos kills. Solar debería jugar cansado para mejorar resultados. Sí te creo, hijo. Exactamente. Ese era el meme que estaba buscando. Bueno, esperaba que entendieran esa referencia. Y al parecer, pues al menos uno ahí en el chat sí le entendió. El de Sí te creo, hijo. El del pollito de... ¿Cómo se llamaba esta película? Sí te creo, hijo. Era el de... Ah, se me fue el nombre de la película. Bueno, a ver si me acuerdo el rato. Nido de Wetsis. Bueno, al menos aquí logró resistirse ahí, Hero. Pero ya es mucho tiempo. 4.725 en minerales. 1.125 en gas vespenos contra Solar. Que no ha perdido... O sea, no ha invertido nada. Nada, nada. Hasta el momento. O ha perdido nada en cuestión gas vespeno. Porque en unidades tiene 11 cucarachas. 8 reinas. 5 ravagers. Esta base es fatal. Que la pierda Hero, señores. No la puede perder. La tiene que cancelar. Ay, no. Qué juego tan más complicado para el Protoss. 150 de Supply General para el Zerg. 100 hasta el momento para Hero. Y fíjense, Solar se sigue extendiendo, hermano. Dice Chicken Little. Ah, ok. Chicken Little. Gracias, 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 señores. Perdón, había olvidado ahí el nombre de la película. Gracias, gracias. Viene otro Nexo. Viene otro Inmortal. Trata de ganar todo el tiempo posible para poder ver la luz del día con este Nexo. O sea, este tercer Nexo es la llave de poderse sustentar. Pero honestamente, señores. Creo que esto ya se acabó desde hace rato. Es mucho tiempo que sigue teniendo Solar. Producción. Tecnologías. Más hatcheries. Y pues todo esto que viene, señores. Es demasiado fuerte ahí a favor de Solar. Buenos Force Fields. Buenos Force Fields. Pero los destruye con el ácido corrosivo. Nuevamente otros tres. Para ganar un par de segunditos más. Pero toda la furia de Solar es más que evidente, señores. Vean nada más. Es defender o morir para el proto. Chicos y chicas. Van llegando ahí un par de inmortales. Pero todo el odio de Solar es más que evidente. Vean nada más ahí los Belings. Cómo van a impactar directamente. Y todavía faltan muchísimos más. Aquí en la retaguardia. Vean nada más cómo aseguran. Cómo priorizan daño. Ya tenemos ganchos centrífugos. Y siguen hasta el final del mapa. De cualquier territorio. Ahí al buen giro. GG. Well played. Solar. Toma el tercer. Y último punto a su favor. Tenemos al campeón de la tercera semana. De la liga coreana de StarCraft 2. GG's.